Vamos a utilizar unos 60 centímetros de cinta de tela, yo escogí la delgada pero con la gruesa me da la impresión de que queda un poco mejor Lo que vamos a hacer es ponerla así en nuestra mano, vamos a utilizar estos tres dedos Ahora ponemos la cinta de esta manera, la pasamos por debajo Bueno, toca ponerla un poco más abajo para que quede mejor Bueno, lo que hacemos es pasarla de esta manera haciendo este tipo de vueltas Ahora lo que vamos a hacer es pasarla por abajo, por la parte de abajo y que salga al otro lado la cinta De esta manera, la tomamos al otro lado Ahora lo que hacemos es agarrarla, la que pasamos al otro lado y la vamos a pasar por encima, por debajo, perdón, de esta cinta que tenemos acá Y la alamos hacia la parte de abajo y prácticamente ya es nuestro moño elaborado Ahora lo que hacemos es como organizar el moño, que quede bonito, en la parte de adelante Unir las dos paticas, por decirlo así, para cortarlo de una manera que quede igual El mismo, del mismo largor, el mismo tamaño, ya ustedes escogen el largor y el tamaño que quieran que quede Y reitero que en la cinta gruesa me da la impresión de que queda mucho más lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!